¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un nuevo sorteo. Para participar en el sorteo hay que cumplir los siguientes dos requisitos. Uno, estar suscrito en el canal, darle like y compartir el vídeo por cualquier red social. Además, es importante que se tenga la cuenta de YouTube pública para que así pueda ver la suscripción y likes. Y dos, comentar, participo solamente una vez. Con esto ya participáis en el sorteo, pero si queréis aumentar vuestras posibilidades de ganar, hay dos formas de hacerlo, las cuales son voluntarias. La primera, que es para tener una participación más, o sea, tener el doble de posibilidades, tenéis que ir a mi Twitter y compartir este vídeo, retuitearlo y darle a me gusta, además de seguirme. La segunda, es para ganar dos participaciones más, o sea, tener el triple de posibilidades. Para ello, hay que ser suscriptor activo. Para saber si lo eres, hay que dirigirse a la página principal del canal y a la derecha te encontrarás. ¿Cómo ser suscriptor activo? Pues lo normal, que se note que te interesas por el canal. Esto es, dar likes y comentar. Bien, el máximo de participaciones que podréis obtener si realizáis todo con éxito es de 4, es decir, tendréis un 400% más de posibilidades, que es bastante. Una vez aclarado todo, comencemos con lo que sorteo. Y lo que sorteo esta primera quincena de septiembre son 7 juegos, que son los que ya estáis viendo. Como siempre, os dejo los links de los juegos en la descripción para que podáis verlos abiertamente. También decir que si alguien tiene preferencia por algún juego, que lo diga junto con el participo en los comentarios. El sorteo termina el día 18, por lo que el día 19 subiré el vídeo del resultado del sorteo. Recordad que los días 13 y 27 de cada mes hago un nuevo sorteo, aunque ya a veces que se me pasa como en esta ocasión. Así que nada, os deseo mucha suerte a todos, un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.